de las personas que dirija un local comercial tiene la obligación de mantener unas condiciones de seguridad que velen tanto por la integridad de sus trabajadores como por la de los clientes que pasan por el establecimiento. Siempre va a haber un riesgo que nos acompañe en todos los lugares donde vamos a estar, ¿cierto? En este caso tenemos que tener en cuenta que el riesgo común es un riesgo que siempre va a permanecer cerca a nosotros en nuestra casa y en el momento en que salimos a la calle. Este se sumaría al riesgo público que es el riesgo que de ser víctima de cualquier situación irregular generada por agentes de delincuencia como atracos, robos, asaltos, agresiones físicas con diferentes armas de fuego, blancas o contundentes. Es importante tener planes que cubran todas las necesidades de las personas que hacen parte de su comunidad y que contemplen desde el riesgo más pequeño hasta el más grande. Es aquí donde se adaptan todo tipo de tecnologías y mecanismos de control necesarios para proteger y velar por la seguridad de las personas y de las instalaciones. A los propietarios de restaurantes, tabernas, bares y lugares que son concurridos por muchas personas, les quiero recomendar invertir en seguridad, en la seguridad humana y en la seguridad tecnológica. Mire que podemos contratar una persona que esté afuera del lugar haciendo control de acceso y con un buen equipo de comunicación para que lance la alerta en caso de suscitarse una situación irregular. También podemos instalar un sistema de seguridad como lo es una alarma o botón de pánico donde una persona del interior del negocio puede lanzar la alarma o el aviso en caso de que se esté presentando un delito dentro del establecimiento. Más vale prevenir que curar, es una frase coloquial y común pero efectiva. Cuando se toman medidas de prevención que están evitando todo tipo de riesgos. Nuevamente les recomiendo que ante una situación irregular de un delito, por favor mantener la calma. Hay que mantener la calma, hay que entregar las cosas y esperar que sea la autoridad competente la que llegue en nuestro auxilio en el momento oportuno. En caso de suscitarse o presentarse un tiroteo o intercambio de disparos en un restaurante, en un bar, en una discoteca, lo primero que debemos hacer es tirarnos al piso, vamos a asegurar a nuestros seres queridos, a las personas que estén con nosotros y son menores de edad, vamos a acostarlos en el piso y nadie va a levantar la cabeza hasta que no pase toda la situación que está aconteciendo. No es recomendable mirar hacia dónde vienen los disparos porque podemos ser afectados por el agresor como tal. Recomendaciones. Nunca deje fuertes sumas de dinero o importantes valores en cajas fuertes o cofres de seguridad ubicados dentro del local en forma innecesaria. Haga sus depósitos bancarios con acompañamiento y en forma diaria. Implemente medidas de seguridad disuasivas en el local comercial como alarma, sensores, conjuntos con carteleras y señalizaciones disuasivas visibles tales como usted está siendo filmado o local protegido por seguridad electrónica y o la Policía Nacional, entre otros. Verifique periódicamente el mantenimiento y óptimo funcionamiento de los dispositivos de seguridad y mecanismos como cerraduras, candados, chapas, bloqueos, entre otros. Si habitualmente maneja elevadas o importantes recaudaciones diarias, es recomendable la instalación de un cofre de seguridad con sistema de alarma. Instale y verifique el funcionamiento del sistema de iluminación y sistemas de alarmas, botones de pánico, panel de alarmas, magnéticos de puertas. Instale y verifique el funcionamiento del sistema de iluminación y sistema de alarmas, botones de pánico, panel de alarmas, magnéticos de puertas del local. Informe al personal de seguridad de la copropiedad la presencia de personas sospechosas dentro de su local y no pierda de vista a las personas que ingresan en grupos a su local. Por favor, apóyense con las autoridades competentes, pidan charla de autoprotección, cómo reaccionar ante una situación de esta, cómo asegurar esos ingresos del personal a sus establecimientos. Hay que invertir porque no solamente se pone en riesgo la vida del cliente, sino también la de los mismos empleados, ¿cierto? Entonces, hay muchos, muchos mecanismos de protección y muchas medidas de prevención que podemos aplicar, las cuales nos pueden hacer vulnerables a estos hechos y podemos fortalecer la seguridad de nuestros locales y nuestra seguridad personal. Acordémonos que ante un hecho de esos, no solamente se afecta a un ciudadano, hay un riesgo colectivo que va a afectar a toda una población que en ese momento está disfrutando del lugar donde van a estar. Son muchas las acciones que se pueden tomar para garantizar la seguridad y protección tanto de locales como de los colaboradores. Lo importante siempre será tomar la decisión y ejecutarla.